15 años de éxitos. Ecuador, prepárate para celebrar con la banda que marcó toda una generación. Verde 70 presenta el tour La Edad de la Cebra, Guayaquil. Los invitamos este sábado 24 de octubre, plataforma del MAC con grandes artistas invitados. Verde 70, interpretando todos sus éxitos y parte de su nuevo álbum. Entradas a la venta en Ticket Show, Isla San Marino, Musicalísimo Más.